Desde la cantina para allá, ¿verdad? Oiga, desde la cantina estamos hablando aquí. Sí, desde la cantina. Y hay chévere para toda la familia. Un saludo para toda mi familia y para la familia del Pesejado. Muchas felicidades. Esto es todo. Pues aquí estamos. Y arre porque se alcanzan. Que por no venirse de Otis, roban un buen asedir. Ellos traigan dos caballos, uno oscuro y un jovero. En los oscuro cargan rota y en el coberto el dinero. También traigan maquinaria y muy buenas baterías. Martín le dice a José, no te pongas amarillo. Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pondo, amarillo es mi color. Te roba dos trenes grandes y máquinas de vapor. Válgame el santo niñito que agarraron a José. Y en la esquina del mercado, lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba.